Hola familia, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa con la boca abierta. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy os quiero presentar un proyecto que a mí particularmente me ha encantado. Estamos hablando de una cocina en color blanco, blanco brillo, nuestro blanco más blanco, el ártico brillo que tengo aquí la muestra. El blanco brillo, un clásico. También vamos a ver una encimera preciosa en Decto, que en esta muestra casi casi no nos dice nada, es el color Kira. Pero cuando lo veamos en toda una encimera de cocina me vais a contar en los comentarios si os gusta o no os gusta. ¿Qué medidas tiene este proyecto? Bien, es una cocina que de largo mide 3,60 metros y de ancho mide 2,20 metros. Por lo tanto, el paso que queda entre un lado de la cocina y el otro es aproximadamente de 1,10 metros más o menos. Es muy importante porque en este tipo de cocinas hay que vigilar que no sean muy angostas, que el paso no se estreche demasiado. Demasiado. También vamos a ver cómo integrar los electrodomésticos en una cocina blanca, blanca, blanca. Gracias a los fabricantes que ahora nos ofrecen cristal blanco para los electrodomésticos, veremos un horno compacto de balay en cristal blanco y un microondas también de balay en cristal blanco. ¿Qué hicimos con el frigorífico? Lo hemos integrado, lo hemos absorbido con el resto del proyecto de la cocina. Te va a encantar ver este proyecto porque además te va a enseñar una barra de desayuno al final de la cocina, que también te digo las medidas cuando esté en el domicilio. Cómo reforzar los muebles altos, cómo tener doble gaveta en el puesto de cocción y cómo hacer un fregadero muy cómodo con doble cajón abajo es lo que vamos a ver hoy. Así que si esperas, yo me marcho corriendo al domicilio y continuamos este vídeo viendo la cocina. Ya estamos aquí en la cocina y ahora vamos a ir paso a paso y os voy explicando mueble por mueble y todas las grandes características en este proyecto. Una de las claves era integrar los electrodomésticos, por eso se ha utilizado una línea en cristal blanco y además se ha integrado el frigorífico. Así que yo creo que es buena idea empezar explicando este grupo de tres torres de 60 centímetros. La primera torre no es una torre, es un frigorífico de integración. Y arriba le queda un pequeño mueble que hay dos opciones, puedes elegir que la puerta esté cortada y acceder aparte a ese mueble o puedes abrirlo desde la puerta del frigorífico. Bien, yo creo que muchas veces que dejamos el frío abierto pensando qué es lo que vamos a cenar o vamos a comer, no es tan grave tener que abrir la puerta para coger algún artículo de ahí. Pero si no te gusta la idea, siempre podrás cortar esa puerta. Abajo, el congelador. Es un combi de dos metros, por lo tanto da mucho servicio. Y recordad, los frigoríficos de integración todos tienen de ancho 55 centímetros porque tienen que entrar dentro de un mueble de 60. Dentro de esa integración se eligió esta gama en bala y en cristal blanco porque hacen un juego muy bueno con toda nuestra cocina. La parte de arriba, este mueble alto, se puede abrir por cualquiera de los dos lados porque su puerta es abatible hacia arriba. Son puertas abatibles freno con pausa, donde la abre se queda parada y simplemente empujando se cierra. Debajo tenemos otra puerta y ¿qué tenemos? Nuestros famosos y ya característicos cajones que nos ayudan a retirar cualquier artículo con facilidad. Cierre progresivo y puerta automática. Y claro, para dejar aquí abajo un espacio amplio tuvimos que elegir un horno en 45 centímetros, un horno compacto. Y aquí podéis ver la altura del microondas. Vamos a abrir la puerta. La altura del microondas queda muy bien, queda a una muy buena altura. También te tengo que decir, no lleva ningún tirador. Se ha elegido el sistema gola. Son estas dos barras de aluminio en color blanco. Este mueble de la izquierda tiene que abrir obligatoriamente hacia la izquierda. Este mueble tiene que abrir obligatoriamente hacia la derecha. Y el central podríamos haber elegido un lado o el otro. Aquí dentro hay un escobero, pero en este tiro de cámara no os lo puedo explicar bien, así que mejor os lo explico ahora. Desde este lado ya os puedo explicar mucho mejor este mueble escobero, pero antes quiero enseñarlo por fuera. Nos damos cuenta de que aquí tiene un corte la puerta. Y es que este tipo de puertas se pueden abrir independientes o se pueden abrir, como en este caso, a la vez. Nunca dejéis que os coloquen esa horrorosa chapa que une las puertas. Las puertas se unen por dentro y que queden ocultas 100%. Un lugar muy práctico para tener todos tus productos de limpieza y las escobas. Y aquí dentro hay un enchufe. Es un gran truco, un gran consejo. Deja siempre una toma de corriente dentro de tu escobero. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas escobas eléctricas que necesitan corriente para su batería. Así tendrás dentro todos los sistemas. Y en estas cocinas, con esta forma tan alargada, muchas veces no hay espacio para una mesa. ¿Qué hicimos en este caso? Se hizo una barra con el mismo material de la encimera, este Decton Kira, que tiene esta beta tan característica y tan bonita. Una barra de 1,20m x 62 de fondo, igual que nuestros muebles. Así hace línea toda esta pared. Haciendo un buen conjunto de iluminación y dejando una esquinita para la tele, tendrás aquí un lugar para desayunar y comer cuando lo necesites. Hay muchas formas para poder iluminar tu cocina. Puedes elegir las lámparas, puedes elegir los halógenos o también puedes elegir estas barras de LED que últimamente estamos viendo en casi todos los proyectos para iluminar tu cocina. ¿Por qué vemos tanto estas barras de LED? Porque son muy cómodas. Te voy a explicar por qué. Las puedes elegir todo lo largo que tú quieras, por lo tanto te va a coger toda la encimera de tu cocina. Y además dan la luz muy abierta, como puedes ver, quedan muy bien iluminados los muebles altos, pero también meten la luz casi por completo toda la encimera. La pregunta es, ¿dónde instalo estas barras de LED? Nosotros siempre proponemos que el fondo de la encimera y un poco más. Aquí tenemos 62 centímetros de encimera y la barra está colocada a 70 centímetros. Y ahora te quiero explicar lo que para nosotros en el diseño es un auténtico rompecabezas y es siempre colocar o tapar las calderas. Claro, ¿qué le ocurre a este mueble? Tiene una serie de condicionantes. No puede llevar la tapa de abajo, no puede llevar la tapa de arriba. Tienen que quedar libres y además tiene que quedar el espacio suficiente para que cuando los técnicos vengan a hacer el mantenimiento, la carcasa de la caldera se pueda retirar y volver a colocar. Por eso es muy importante que este mueble tenga las medidas adecuadas. Ahora vamos a ver dos grandes plegables de 120 centímetros cada uno. Y en el primero, ¿qué tenemos? Tenemos la campana. Nuestra campana de Elica, el modelo Boxing Plus, que nos gusta mucho en el estudio. ¿Por qué? Porque cuando abres el mueble queda un mueble muy bien vestido. Este metal hace que tenga un tono diferente cuando abres este mueble. Además, deja muchos huecos libres para que puedas seguir aprovechando tu cocina y te va a dejar un espacio, en este caso, de 30 centímetros con baldas. Cuando no lo utilices, puedes cerrarlo. Y además, esta visera protegerá todo el canto de la parte de abajo de estas puertas cuando cocinas. Al lado, un mueble gemelo, otros 120 centímetros. ¿Cómo lo he abierto? Lo he abierto con este tirador metálico, que es el tirador Gola. Deja que la mano entre por debajo y podemos empujar la puerta hacia arriba. Y cuando son muebles de tanta capacidad, nosotros colocamos este tirante metálico en el centro, que sujeta las baldas y le da una mayor consistencia. Para cerrar estos muebles, el tirador interior. Así evitamos poner la mano y manchar los muebles por fuera. Y aquí, como mueble final, nos queda otro mueble de 60 centímetros. Por lo tanto, 60 centímetros al lado, 60 centímetros al otro, 120 en el centro, conseguimos una perfecta simetría en los muebles altos de esta cocina. Y ahora quería hablarte un poco de la encimera que tiene este proyecto de cocina. Es una encimera de Decton, el modelo Kira. Y es muy característico porque tiene estas vetas, estas líneas, que a mí me recuerdan a las rocas que hay en las montañas. Y particularmente, me gusta. Pero, ¿qué pasa? Que esta pared medía más de 3,60 metros. Y no hay un tablero en origen tan grande para hacerla en una pieza. Tuvimos que hacerla en dos. Y si esto te ocurre en tu cocina, te voy a decir cuál es el mejor sitio para unir estas dos piezas. Siempre es aprovechar la línea de la placa de inducción, porque así solo te quedará una pequeña unión aquí y una muy chiquitina aquí detrás. Con eso vas a conseguir que casi, casi quede desaparecida. Y aquí tenemos dos muebles bajo placa en 80 centímetros. Fíjate qué pedazo de cajón. Hemos pasado de tener una guía de 48 a tener una guía de 55 centímetros. Y es todo este espacio extra en todos los cajones de cocina. Muy importante, eso es un dato muy importante. En la parte central tendrás un espacio perfecto para colocar las fuentes, los platos o incluso los tarros de cocina que por altura te entren dentro de este espacio. Y en la parte inferior, un espacio perfecto para las ollas, las sartenes y las cazuelas. Y ahora quería enseñaros la zona de aguas, la zona húmeda de esta cocina. Y empieza por la lavadora. Una lavadora de integración, así al colocar la puerta por delante queda completamente disimulada. Nosotros rematamos en la parte superior con una pieza en tablero marino, porque resistirá los vapores y el calor que sale a veces al abrir la puerta de la lavadora. El mueble del fregadero tiene un fregadero bajo encimera en 50 por 40 centímetros y abajo un primer cajón preparado para todos los pequeños productos de limpieza. Muy cómodo porque al extraer puedes coger cualquiera de ellos fácilmente. En la parte de abajo, dos cubos de basura para poder utilizar también un espacio extra para los botes que tengas pequeños para la limpieza diaria de tu cocina. Y al lado tienes el lavavajillas, un lavavajillas de integración también con la puerta puesta por delante. Y si te fijas, abre holgadamente porque nosotros hemos rematado aquí con una pieza de cocina. En este caso también lo terminamos con un tablero marino. Y así tu cocina queda protegida completamente de la humedad. ¿Qué hemos visto en esta instalación de hoy? Bueno, pues hemos podido ver cómo se ilumina con una tira de LED en el techo. También hemos visto lo importante que es que si tus muebles son muy grandes, los muebles altos, lo importante que es tener un tirante en el centro. Qué bien queda la serie en cristal blanco de Balai con tu cocina blanco brillo. Y además lo importante que es tener cajones interiores en todos tus muebles. Bueno, yo ahora me voy a ir para la tienda. Voy a coger uno de vuestros comentarios y lo voy a responder en persona. Y por cierto, que no te lo he dicho en ningún vídeo, si quieres ver todas estas instalaciones durante el proceso, vete a nuestra cuenta de Instagram, arroba Cocinas TJR, porque subo mucho contenido todos los días de las cocinas que después iré a grabar. Así que yo ahora me voy para la tienda, respondo a los mejores comentarios y terminamos siempre con un buen sabor de boca con las tomas falsas. Así que no te muevas que todavía queda lo mejor. ¡Nos vamos para la tienda! Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa y como siempre para mí es muy importante porque aquí puedo contestar en persona vuestros comentarios, esas dudas más grandes que tenéis. Y en el vídeo anterior, en el capítulo 8 de Con la boca abierta, nuestro compañero Williams Contreras me preguntaba ¿Son impermeables las tomas de corriente? Cuando está cerrada, ¿qué pasa si hay líquidos sobre la encimera? Se refería a los enchufes dobles exactamente igual que los que tenemos aquí. Mirad, os cuento. Esto viene en una cápsula de plástico que se integra dentro de la encimera. Por lo tanto, todavía por aquí está cubierto. Además, trae todo un perímetro de goma para que la humedad no entre por si se derrama sobre la encimera. Cuando giras el disco, las tomas de corriente también quedan cerradas. Es verdad que no está pensado para que le caiga un líquido así totalmente sobre las tomas de corriente, está pensado para trabajar en la cocina como trabajamos habitualmente. Y si se cayera algún líquido sobre la encimera, nunca entraría dentro del enchufe. No me gustaría que tuvierais ningún problema eléctrico en vuestra cocina por culpa de las tomas de corriente. Pensar que estos fabricantes ya diseñan este tipo de aparatos sabiendo que van a estar en las cocinas e intentando tomar todas las precauciones posibles. Pero nunca está de más tener cuidado cuando trabajas con líquidos, intentar separarte un poco de las tomas de corriente por si acaso hubiera un gran derrame de un líquido y a partir de ahí son tomas de corriente que funcionan muy bien, se activan pulsando en el centro y girando, te descubre dos enchufes. Nosotros normalmente los solemos colocar cerca de las placas de inducción porque hay algún pequeño electrodoméstico que se puede colocar cerca y te servirá muy bien para conectar. Bueno, me ha encantado enseñarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Espero todos los comentarios aquí abajo en el vídeo y te veo en el próximo. ¡Adiós! Se puede utilizar con los pequeños botes. Pueda sacar la carcasa de la campana. Así que en este caso empezamos con la caldera a la izquierda. Esta campana dice. Ta 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 y ta ta ta. Y esta es la encimera del Decton Kipka. Y quería hablaros un poquitín de... No, un poquitín no. Mejor un poco. Un poquitín no. Quería hablaros. Te voy a decir cuando ocurre esto que es la mejor manera para que no se note las... 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 Te confundes si es de la cámara. Se cae, se... Las... 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 Las...